Ya estamos de nuevo en la revista de la UNA y vamos a pasar al bloque de información. Hay temas importantes que surgieron ayer en el Congreso del Estado y para esto saludo a mi compañera Carmen Pizano para que nos cuente sobre esta polémica que se ha dado recientemente por esta falta de disposición que al parecer tiene el Grupo Parlamentario del PAN para discutir la eliminación del pase directo que estaría apuntando a Carlos Samarripa como fiscal general durante los próximos nueve años. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues ayer por fin hubo una postura por parte de Acción Nacional ya por las denuncias que ha hecho públicas tanto el Partido Verde Ecologista de México como Morena de la falta de disposición del PAN para discutir estas cuatro iniciativas que están pendientes y todas coinciden en un punto, la eliminación del pase automático del que actualmente goza Carlos Samarripa Aguirre para convertirse en fiscal general. La oposición argumenta que el PAN está haciendo tiempo para que se dé la declaratoria constitucional a nivel federal y a partir de eso solamente Guanajuato tendría 30 días para que tenga también su Fiscalía General del Estado con Carlos Samarripa al frente. Incluso se envió un documento dirigido a Lidia García como presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que convocara Mesa de Trabajo y que convocara también la Comisión y se discuta este tema. Salió la diputada a responder con un oficio diciendo que fue hasta el martes cuando terminó el periodo de consulta para que la coordinación jurídica del gobierno del Estado, la Procuraduría de Justicia y el resto de los diputados hicieron observaciones sobre estas iniciativas y se convoca para el viernes, el día de mañana al mediodía a la mesa de trabajo que tiene carácter de permanente para revisar este tema. Sin embargo, bueno, pues también se le preguntó a Lidia García sobre este sometimiento que existe o que pudiera existir en el legislativo para avalar ya la postura que tiene Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el gobernador, de mantener a Carlos Amarripa como fiscal general. Y es que resulta como, bueno, que llama mucho la atención, Carmen, el hecho de que en la legislatura pasada Lidia García argumentaba que sí era viable la eliminación del pase automático, que había disposición de todas las fuerzas políticas para hacer esta reforma y que lo estarían concretando en esta legislatura. Ahora sale el gobernador Diego Sinue con un discurso, bueno, en una entrevista sale y dice que él ve viable el que se mantenga Carlos Amarripa al frente por los resultados que ha dado al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado durante los nueve años que ya tiene en el cargo. Y con esta declaración, pues también surgen las dudas dentro del grupo parlamentario del PAN o al menos así lo dejan ver, que existe todavía dudas de si pasa o no pasa esta eliminación del pase automático. Y pues todo parece indicar que no, no va a haber una eliminación del pase automático, tendremos a Carlos Amarripa nueve años más, pero Lidia García niega cualquier tipo de línea dictada desde el Ejecutivo Estatal y que si ella en algún momento declaró que era viable, pues al final la decisión no es personal, sino que se tiene que tomar como grupo parlamentario. Y que ellos están haciendo un análisis no solamente con lo que se publica en medios de comunicación sobre las deficiencias de la Procuraduría de Justicia, sino que también están revisando indicadores que han dado otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, cita a México Evalúa, a Transparencia Mexicana, al Instituto Mexicano de la Competitividad, donde señala que la Procuraduría a cargo de Carlos Amarripa ha tenido un buen desempeño. Y bueno, pues tenemos por ahí un inserto de Lidia García. Me comentaba, si te pasa, vamos a escucharla. Sí, claro, Carmen. Su misión por parte del Legislativo al Ejecutivo, porque el gobernador Diego Zinuella ha mostrado toda la intención de que se quede Carlos Amarripa como fiscal general y ahora surge esta duda dentro de la fracción panista del Congreso de eliminar. No hay ninguna duda, yo les reitero, estamos analizando. Malo sería que emitiéramos una postura sin información. Estamos haciendo todo nuestro trabajo para informarnos y para que la decisión sea la mejor. Yo creo que a nadie se le puede negar el derecho de opinar lo que quiera opinar y de manifestar su postura. Si el gobernador emitió una postura es muy respetable, pero eso no incide en la decisión que nosotros estamos tomando. Nuestra decisión es totalmente independiente. Yo no comparto para nada el que haya una sumisión de este Poder Legislativo. Al contrario, creemos que hemos actuado con mucha responsabilidad. Si nuestra opinión en su momento es coincidente o no, será una responsabilidad total de esta fracción parlamentaria. Pero en ningún momento se ha actuado con base a lo que el gobernador ha opinado. Al contrario, este tema, ustedes lo han visto. Hemos archivado incluso iniciativas que vienen del Ejecutivo, como lo hemos hecho en la Comisión. Este Poder Legislativo es totalmente autónomo y la fracción del PAN, aunque provenimos del mismo partido, ha actuado con responsabilidad y ha analizado todos los aspectos de este tema. Pues, Carmen, yo creo que tendrían que considerar también otras opciones. Tendrían que considerar también la opinión ciudadana, la opinión empresarial, la opinión de activistas y la opinión incluso de partidos de oposición quienes han señalado la no conveniencia de Carlos Samarripa. No por el perfil en específico de Carlos Samarripa, sino por el tiempo que haya estado también dentro de este cargo nueve años como procurador, más nueve como fiscal. Prácticamente tendría 18 años en el mismo cargo. Y, bueno, los resultados en materia de seguridad tampoco han sido los más deseables para el Estado de Guanajuato. Así es, Carmen. Incluso podemos adelantar la postura del PAN porque Livia habla de que ellos buscarán un fiscal con experiencia. Y, pues, nueve años en el cargo de Carlos Samarripa, seguramente por ahí estarán argumentando esta postura de no eliminar el pase automático que tiene el actual procurador. Y se le cuestionó también sobre eso. Si no se va a escuchar a la sociedad civil, porque el rechazo es generalizado. Y como ejemplo, nosotros le poníamos la conformación del colectivo Fiscalía que Sirva y que incluso ella se reunió con representantes de este colectivo que presentaron a los diputados locales las tres mil firmas de rechazo a Carlos Samarripa y apostarle a una fiscalía autónoma. Y la respuesta de Livia fue que el colectivo Fiscalía que Sirva no representa todas las voces de la sociedad. La han escuchado, pero que existen otros grupos que sí avalan este trabajo de la Procuraduría de Justicia. Esperemos ver qué voces de la sociedad civil son a las que se refiere la diputada panista. Y bueno, pues eso en el tema de Fiscalía General, Carmen, pero pues si te parece, también te comparto lo que sucedió el día de hoy, que me parece que fue, híjole, digo, tengo no muchos años cubriendo la fuente legislativa, pero sí te puedo decir que me parece que ha sido de las discusiones más superfluas y más de bajo nivel que se han dado en el Congreso de Guanajuato. Al menos en los pocos años que llevo cubriendo esta fuente, que bueno, son como tres legislaturas más o menos, como nueve años. No, no son pocas, no son pocas, Carmen. Pero me parece que de verdad, o sea, nunca había visto yo a un Partido Acción Nacional con un nivel de discusión tan bajo como fue el día de hoy. Te comento que fueron varios momentos en los que se generaron discusiones, todos en el apartado de Asuntos Generales, pero lo que más llama la atención es cuando el diputado Ernesto Prito Gallardo, coordinador de la fracción de Morena, sube a tribuna para reprochar que el Ejecutivo estatal dentro de su presupuesto de egresos haya manejado el tema de la austeridad de manera muy superficial, sin ir al fondo y generando ahorros muy básicos cuando se pueden hacer de mayor, pues sí, de mayor profundidad, como el tema de la reducción en el presupuesto para comunicación social y principalmente la reducción de sueldos de funcionarios de alto nivel. Hoy tenemos un gobernador ganando doscientos veintidós mil pesos brutos al mes y él hacía la invitación y hablaba de si los diputados estarían dispuestos a reducirse el salario y acatar estas medidas que ya anunció el presidente, todavía electo, hasta el sábado ya, presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador, de ganar menos de ciento ocho mil pesos, que es lo que él va a percibir. Y bueno, después de esto vino una intervención del diputado panista Armando Rangel, quien subió a decir que lo barato sale caro, haciendo referencia a que el escaso desempeño de Morena le sale caro a los guanajuatenses porque hay un Ernesto Prieto, un coordinador de bancada, que no conoce de técnica parlamentaria y que comete tropiezos de manera reiterada en las sesiones. Pero ahí no queda todo, porque directamente lo llamó ignorante y esto, ante el silencio de la presidenta de la mesa directiva, la panista Lorena Alfaro, hubo un llamado por parte de Ernesto Prieto a la presidenta para que pusiera orden y que no se permitieran los insultos desde tribuna y la respuesta de Lorena Alfaro fue que no había lugar a su petición. O sea que hoy no apagó micrófonos ni nada. Hoy no apagó micrófonos, pero dejó Armando Rangel. ¿Cómo cerrarle el micrófono? Para nada, dejó que siguiera hablando y luego Armando Rangel también saca, se publica en medios, bueno, de manera concreta en el diario AM, una fotografía donde Ernesto Prieto está comiéndose una torta en la sesión de Pleno. Ajá. Entonces dice, esto sale caro porque el diputado viene a comer a Pleno. Eso fue una fotografía tomada la semana pasada. La semana pasada, déjame decirte, que la sesión terminó después de las cinco de la tarde. Entonces, pues sí, el diputado estaba comiendo en plena sesión dentro del Congreso. Pero, bueno, termina su intervención, sube Alejandro Prieto y le reprocha que saque temas como el de la torta, porque habla de que un diputado como Ernesto Prieto sale caro porque viene a Pleno a comer y tiene asesores que no funcionan y que vienen nada más a limpiarle el aguacate de la torta. Comentarios de ese. Los menciono porque ese es el nivel de debate que tenemos actualmente en el Congreso de Guanajuato, desafortunadamente. Y después de que, para esto, para que le dé el uso de la voz, Lorena, a Ernesto Prieto, tiene que ser muy específico de qué hechos quiere rectificar o, en este caso, fue alusiones personales. Dijo, yo quiero subir para alusiones personales. Y todavía le dice la diputada Lorena Alfaro, ¿qué alusiones personales? ¿Qué alusiones personales cuando le saca la fotografía con la torta, cuando lo llama un diputado ignorante que no sabe de técnica parlamentaria? Y ella quería que fuera más concreto todavía cuando se había referido a él de manera directa. Al final sube Ernesto Prieto y después viene y le lanza una pregunta a Armando Arangel y le dice, ¿estás dispuesto a bajarte el sueldo? Sube nuevamente a Armando Arangel y le dice, te repito que lo barato sale caro y tú eres un ignorante y no me debatiste la ignorancia. Nuevamente Alejandro Prieto Ernesto Alejandro Prieto pide el uso de la voz y le dice a la diputada presidenta, le pido que llame al diputado a que se conduzca con respeto. Estaba la diputada a punto de decir que no había lugar nuevamente cuando tuvo que intervenir el coordinador de sesores del PAN, Jorge Jiménez Lona, a decirle a la diputada presidenta que efectivamente llamara al orden porque sí se estaba insultando a un diputado de otra fracción. Es decir, la diputada presidenta maneja la mesa directiva alejada completamente de la institucionalidad a favor del Partido de Acción Nacional y con esto también decirte, Carmen, no es que yo defienda si Ernesto Prieto no es ignorante o no es brillante, ¿no? Pero más allá de la falta de estudio que sí ha mostrado el diputado Ernesto Prieto en temas legislativos está el papel que está jugando Lorena Alfaro como presidenta al permitir que se insulten y hay que recordar que esto ya sucedió también cuando se insultó y que le cerró el micrófono a Magdalena Rosales que también era diputada de Morena cuando pretende defenderse. Le cierra el micrófono y es Jorge Jiménez Lona el que le dice a Lorena Alfaro sí y le pasa una copia con el artículo de la ley orgánica del Poder Legislativo donde señala que todos los legisladores deben referirse a otro compañero de manera respetuosa en el pleno. Entonces para ella no había lugar porque era un reclamo de Morena finalmente tiene que ser el mismo panel que le corrija la plena. A ese nivel de desesperación puedo decirlo yo o a ese nivel está el debate en el Congreso del Estado. Después también vino otro tema que fue el de la creación del regreso de la tenencia porque viene hoy se presentó una iniciativa de reforma a la ley hacendaria por parte del Ejecutivo Estatal para establecer en esta norma el que regresa la tenencia para autos de lujo. Entonces sube el diputado Raúl Márquez Salvo a reprochar que no existan verdaderas medidas de austeridad dentro de la administración estatal y si se pretenda incrementar impuestos y afectar más la economía de los ciudadanos. Y bueno así es como te puedo resumir la sesión del día de hoy y al final Ernesto Prieto tiene en su mano una bolsa con varios sándwiches y con la intención de repartirlos que afortunadamente para no rebajar todavía más el nivel en una sesión de pleno lo hace al término de la misma le reparte sándwich a los diputados del Verde y a los mismos diputados de Morena para que puedan comer algo después de la jornada de la sesión de pleno. Pues lamentable este nivel de discurso Carmen lamentable que se estén enganchando con una situación como si el diputado se come el loncho o no cuando ya son las 5 de la tarde cuando deberían estar discutiendo temas importantes como la Fiscalía General y no se quieren meter en ese tema están huyendo a la responsabilidad de dialogar y de discutir este tema que verdaderamente es importante y pues este nivel de debate es muy bajo qué mal que Lorena Alfaro tampoco haga el llamado al orden y pues que se vea este tipo de preferencias a ser el grupo parlamentario del PAN son evidentes o sea quisiéramos decir que no quisiéramos decir que es imparcial pero es evidente esta situación pues ya esta agresión de cerrar el micrófono a la diputada María Magdalena y luego también esta situación hacia Ernesto Prieto pues bueno esto me imagino que pasa por también Morena no está haciendo una oposición blandita como tal vez lo eran otros partidos en pasadas legislaturas pues ojalá que no se repita este mismo nivel de discusión en pleno esperemos y esperemos que entienda también la presidenta del Congreso lo que significa tener este cargo y que es debería manejarse con acciones institucionales no apegada a la institucionalidad sin preferencias este hacia el partido político al que ella pertenece Carmen Pizano pues agradecemos mucho este reporte y vamos a estar en espera ya cuando tengas un poco más de tiempo de esta nota detallada porque sé que ahorita estás en una pausa chiquita ahí dentro de pleno de sesión y le daremos pues ya una lectura detallada a tu nota en cuanto esté en el sitio de Zona Franca muchas gracias y pues que te sea una jornada muy leve gracias Carmen hasta luego gracias gracias ¡Gracias!